El amor que tú siempre me fingiste Es como sombra de un árbol sin hojas Ella pinta del árbol su pobreza Como tu amor, tu vida interesada Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la baña se negruda Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la baña se negruda El amor que tú siempre me fingiste Es como sombra de un árbol sin hojas Ella pinta del árbol su pobreza Como tu amor, tu vida interesada Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la baña se negruda Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la baña se negruda Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Busca tu nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Busca tu nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Busca tu nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Busca tu nuevo querer Que te colme el interés